Punto final con Alfredo Ramírez de Martínez de Aguilar. Fíjate a mí cómo se me viene aquel famoso. ¿Por qué te acuerdas del tío abuelo? Era tío abuelo, sí. Oye, por ahí saliste los genes. Pues debió ser eso. Digo, genes buenos, genes buenos, genes buenos. Jaime Velásquez, Jaime, estamos hablando de muchas cosas en este sentido. Y la verdad es que este programa le ha puesto mucho caldo al asunto. No se trata de venganzas personales, no hay nada personal. Se trata de decir lo que ha venido sucediendo. Lo que todos los oaxaqueños sabíamos, muchos saben directamente. Muchos se quejan, pero no hacen sus denuncias por miedo, por complicidad, por temor, por lo que quieran. Pero ya es tiempo de que vaya saliendo la mierda. Finalmente, como decía mi abuelito, la mierda siempre flota. Y ahí ya comienza a flotar. Hermano, nos traías ahí una situación muy grave, ¿no? Sí, por supuesto. Antes nada más, yo que para no perder la idea, lo que estabas diciendo es muy importante. Hay un diodorismo en el gobierno de Gavino. Grueso. Claro. Lo que empuja a la campaña de Moreno Valle, ¿no? Así es. O sea, lo que pueda jalarse para allá, independientemente de lo que sea, pues yo dolo a ser el secretario general de gobierno. Y nada más para cerrar la idea, justamente los Murat, José Murat y muy probablemente Alejandro, pues están en el otro lado de la política, ¿no? Están enfrente. Si fueran del PRI, pues serían en otros grupos. Claro. Ya ni siquiera son del PRI. Así es. O sea, diodoro, Moreno Valle, todo eso es pan. Y Alejandro es peña nieto totalmente. Y Murat, papá, también se vuelve a dar ese choque de trenes. Hay que puntualizarlo como un análisis. En el primer choque de trenes fue, digamos, una posición de carácter personal, ahora es una posición de carácter partidista, institucional, grupal. A ver, Alfredo. Con los periodistas colombianos aprendimos hace muchos años, cuando don Pablo Escobar era el rey del narcotráfico continental, que el único seguro de vida para los periodistas en el mundo es no mentir. Así es. Eso a ti y a mí nos ha salvado la vida después de 45 años de ejercicio periodístico. 50 no me acuerdo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, en mi caso, en el tuyo, 60 años de periodista. No, no, 50. 50. Bueno, por eso excluí a Jaime porque él es mucho más joven. Y cuando he pecado de grosero, lo he hecho con plena conciencia porque tenemos los pelos de la burra en la mano. Y hoy, aquí frente a ustedes, voy a dar lectura a un documento oficial que jurídicamente es prueba plena en la denuncia de extorsión en caminos y areopistas de Oaxaca. Efren Alfredo Velasco Méndez, empresario constructor, caminero, representante de la empresa Diseño, Adaptación y Construcción Integral, Sociedad Anónima de Capital Variable, realizó diversos contratos de obras con caminos y areopistas de Oaxaca. Dependencia que en su momento fue dirigida por José Luis Pinacho Gómez, ex funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el centro Oaxaca. Durante el año 2012 fueron realizadas obras que generaron un adeudo por la cantidad de 11 millones de pesos. Tomen nota de la fecha, 2012. Por lo que en diferentes ocasiones se ha solicitado la liquidación de dicho pago. Sin embargo, el director de CAO, en ese entonces, José Luis Pinacho Gómez, manifestó que él estaba en una lista de contratistas, lista de contratistas, dadas por Jorge Castillo Díaz, y que para que pudiera realizarse el pago, tendría que entregar primero la cantidad de un millón ochocientos mil pesos. Argumentando que ese dinero se pedía a través de Javier Servando, Antonio Cruz, y a su vez por José Luis Pinacho Gómez, director en ese entonces de CAO, diciendo que el dinero sería para Jorge Castillo Díaz, enviado por el gobernador Gavino Cue Montiagudo, así como lo oyen queridos televidentes de MBM, Jorge Castillo, por instrucciones del ex gobernador Gavino Cue Montiagudo. Con fecha 22 de julio de 2012, el empresario constructor Efren Alfredo Velasco Méndez, se entrevistó con Andrés Erick Ramírez Melgar, quien le pidió el 10% de una obra de dieciocho millones de pesos, y para pagar el adeudo de los once millones de pesos, tenía que pagar un millón de pesos, por lo que en total tendría que pagar dos millones ochocientos mil pesos. De cuya entrevista, aquí viene lo interesante del asunto, existe un CD con dos videos que ilustran la entrevista con Andrés Erick Ramírez Melgar, donde exige el porcentaje para pagar esas dos obras pendientes de pago, por instrucciones de Jorge Castillo y conforme a las órdenes dadas a Jorge Castillo por el ex gobernador Gavino Cue Montiagudo. Debido a la negativa, CAO aún no liquida a esta fecha el adeudo, por lo que Efren Alfredo Velasco Méndez, representante de la constructora Diseño, Adaptación y Construcción Integral Sociedad Anónima de Capital Variable, dio inicio a la averiguación previa 20 FM 2016, en contra de, atención señoras y señores, Jorge Castillo Díaz, José Luis Pinacho Gómez, Andrés Erick Ramírez Melgar, Guillermo Martínez Gómez, el sustituto como director de Pinacho en CAO, por los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, tentativa de cohecho, tentativa de extorsión, abuso de autoridad y amenazas, lo que implica no sólo delitos del fuero común, sino delitos del fuero federal, que deben obligar a la Procuraduría General de la República a tomar cartas en el asunto y, en uso de sus facultades, a traer esta averiguación previa, si es que realmente el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Alejandro Muradinojosa quieren hacer justicia a los oaxaqueños. No es posible que ocurran estas chingaderas en Oaxaca. Yo creo que sí va a ser porque, si te fijas, ya había un nuevo escandalito ahí en Chihuahua de que les descontaban a los empleados para darle al PRI y ya estalló, ya caminó, ya se abrieron las denuncias. Yo creo que esto es importantísimo lo que usted está leyendo, Alfredo, porque es justo lo que decías, ¿por qué se quedan callados? ¿por qué se los chingan porque se aguantan? Pues este no se está aguantando. Ah, no, por supuesto. Imagínate, 2012, 13, 14, 15, 16. Nada más en intereses, ¿cuánto es? Exactamente. Y lo que daña a una empresa, ¿no? Porque que te deban cuatro años a mano. Entonces yo creo que este es un tirazo, bien decía Sócrates, que es una bomba, porque puede marcar esto la ruta que pueden seguir otros. Que están obligados a seguir, Jaime, porque tienen que defender el patrimonio de su familia. Sería una cobardía no hacerlo. Hasta los de los uniformes. Claro, por supuesto. De escolares, oye, me los contrata, los hago, pongo personal, maquinaria y tela, insumos, y no me los bajas. Bueno, pero también están los uniformes de la Secretaría de Salud, en donde los líderes sindicales son los dueños de las empresas fabricantes de los uniformes. Entonces, este es un verdadero cochinero. Ahí están ya las nuevas organizaciones. Bueno, no nuevas. Ya empezaron organizaciones. No me acuerdo cuáles. Seiscientas. Coa. Coa diciendo, oye, ya siéntate, porque ya va a empezar el año. Pero, ¿qué significa eso? Échanos acá. Y eso es lo que nos tiene así Alfredo Sócrates. Oaxaca no avanza, las calles están llenas de hoyos. ¿Por qué? Porque el dinero se va para esos cabrones. A ver, pero yo veo aquí, digo una cosa. A ver, tú puedes tener todas las organizaciones que quieras, ¿sí? Pero tú, si eres autoridad, las apapachas, las fomentas y las haces crecer. ¿Por qué? Porque tienes relaciones de complicidad en los recursos. Ese es el problema de fondo. Pero cuando un gobierno realmente tiene voluntad política, ¿qué es lo primero que hace? Hace una denuncia pública. A ver. Se inviten a los medios, a ver, vamos a llamar esa negociación, salen. A ver, periodistas, a ver, ¿qué quieres? Transparentar las negociaciones. A ver, ¿por qué nunca acertaron los de la sección 22 que se hicieran públicas las negociaciones que se llevaron a cabo en la Secretaría de Gobernación? Con Enrique Miranda, ¿o aquí? ¿O aquí? ¿Aquí? Tantas negociaciones que se hicieron en Oaxaca. Sí, no, imagínate. ¿Cuánto nos costó? ¿Cuánto le costó a cuántas gentes que no pudieron caminar por las calles libremente? Gentes que tuvieron que cerrar sus changarritos. Gentes que ahora las ves tronándose los dedos porque no saben cómo pagar lo que les dejaron de adeudos en un conflicto que ellos no tenían ningún problema. Cuando hay dirigentes de la 22, que yo vi que se levantaron de la mesa con 300 mil pesos cada uno. Enriquecidos. Bueno, chico pelón. Bueno, los diputados. Así no, los diputados. Eventos de un millón de pesos. Por supuesto. Morena exigía un millón de pesos para asistir a la toma de posesión. Pues, amigos, esto es especialmente lo que estamos haciendo en este programa Punto Final. Vamos a sacar toda esta basura, toda esta mugre, porque es importante señalarla, no para que nos denigremos, pero hay que limpiar. Hay que limpiar nuestra casa porque es la casa de todos. Vamos a un corte comercial y regresamos en la última parte de Punto Final. ¡Gracias!